Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuego, estamos aquí para jugar un Mancake Dice o un Simon Dice como ustedes lo conozcan, pero ahora con una nueva dinámica la cual cualquiera de ellos que vaya perdiendo utilizaremos alguno de estos gestos o juguetes para saber si tal vez puede sobrevivir y así veamos quien logra llegar a la final ok amigos, así que vamos a ir comenzando con la primera instrucción Mancake Dice agáchense uy 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 uy, aquí tenemos ese de pelo verde vamos a ver, vamos a sacarle la primera prueba que fue el último que cayó si la botellita cae bien quedas vivo oh, se cayó la botellita lo siento, recórranse, recórranse siguiente Mancake Dice pónganse de pie uy, el de lava el de lava, veamos, veamos si este gesto hace ejercicio sigues vivo oh, no, no hizo ejercicio no hizo ejercicio recórranse no recojan loots tranquilos siguiente siguiente, vale me llevo estándole siguiente juego siguiente instrucción ok, gracias, gracias Mancake Dice haz un baile uy, aquí me confundieron un poquito me confundieron un poquito Mancake Dice agáchate uy, la llama bro de ahí fue la última si la vi, si la vi vale, veamos si logro quitar de la botella la tapa sigues vivo oh, no me caí me caí al suelo lo siento bro llama me cambié en ese skin de bro llama sale siguiente Mancake Dice ponte de pie y agáchate uy, aquí estos dos brincaron, eh pásenle al frente los dos los dos de aquí a ver, primero vamos con el señor calabací ¿no? veamos si logro hacer el arito quedas vivo y no se pudo bro lo siento siguiente si logro si cae cara en la moneda quedas vivo uy, cara fórmete fórmate fórmate y y y y y sigamos eh sigamos Mancake Dice un paso de frente uy este fue el último a ver, a ver el de gorrito el de gorrito veamos si cae cara te quedas vivo uy, lo siento bro no ok, ok siguiente, siguiente siguiente, siguiente Simón Dice ah no, Mancake Dice no agarras el mini ah, muy bien muy bien muy bien Mancake Dice levántate Mancake Dice no brinques Mancake Dice da un brinco uy ay, no estos dos fueron los últimos espérate todavía no todavía no ahí me confundí un poquito Mancake Dice date media vuelta tú pasale para frente esta de hielo era al revés ok veamos veamos que le ponemos si gira el hula hula quedas viva uy giró el hula hula jajaja quedas viva quedas viva quedas viva bien, bien, bien uy esta difícil esta difícil sale Mancake Dice agáchate Mancake Dice ponte de pie Mancake Dice a la derecha viendo hacia la derecha dijimos ok este Mancake Verde y tú para acá enfrente Mancake Verde y este de aquí y tú pásale para enfrente que no voltearon hasta la tienen que voltear ok vamos a poner si cae cara los dos quedan vivos me estoy hundiendo no uy espérame no salió no salió no salió si cae cara quedan vivos veamos que cae veamos que cae uy no cayó cara lo siento amigo no cayó cara ok todos ahí quietos todos ahí quietos viendo hacia ese lugar ok Mancake Dice Volteas a la izquierda así no era todos perdieron a ver a ver si estamos viéndose acá a la izquierda es ver para allá amigos tranquilos tranquilos ahí va otra vez Mancake Dice Gira hacia tu izquierda Mancake Dice Voltea hacia tu izquierda Mancake Dice Agáchate Mancake Dice Haz un baile Mancake Dice Agáchate Uy Mancake Azul para hacerle un pasito al frente a ver los que andan por aquí no se estén hundiendo por favor compórtense por favor o los voy a eliminar ok veamos este Mancake que le ponemos de misión si sacas de 6 a 10 pasas un 6 vale vayas a formar vayas a formar bien 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 un 6 un 6 Mancake Dice Ponte de pie Mancake Dice Haz un baile Mancake Dice Quédate quieto dijimos que se quedara quieto no quisiera un baile ok Mancake Dice lee el periódico uy fuiste tu el último este de aquí es el último veamos le ponemos si gira el hula hula quedas vivo oh no no quedo vivo veamos mira tengo un coco aquí ok Mancake Dice lee el periódico ok Mancake Dice deja de leer el periódico uy Mancake Azul otra vez a la prueba eh Mancake Azul si sacas mano quedas vivo veamos veamos que saca veamos que saca cara no Mancake Azul me callas bien me callas bien ay eran licitos vale vale júntense júntense no tengas miedo Mancake Dice Agáchate oh Bananir es el último venga su prueba si Mancake logra quitar la tapa de la botella quedas vivo oh no me caí no oh era el buen Max vale vale quedan tres participantes quedan tres participantes veamos los tres participantes Mancake dice gana gana el último en sobrevivir en una pelea pico let's go no pueden salir de la tarima no pueden salir de la tarima los demás no se pueden meter los demás salganse los demás salganse los demás no se puede meter nadie nadie se puede meter uy se están curando nadie se puede meter nadie se puede meter nadie se puede meter nadie se puede meter Y los tres están vivos Uy, se empieza a nadar Se empieza a nadar el Yama Se empieza a nadar el Bro Chama Oh, adiós Bro Chama Quedan dos, quedan dos Quedan dos ¿Quién ganó? Kion, ganó Kion Eres Kion Sale Kion, has ganado Ten, tienes el derecho de eliminarme Si quieres así hacerlo Así que Nos vemos en la siguiente Suscríbanse, activen la campana y dejen su like Y nos vemos, adiós